Estamos comunicando con Gabriela Bonino, como dijimos, vamos a estar charlando un poco con ella. Ella es profe, como nos gusta decir a quienes la conocemos, y es una copada y seguramente ya debe estar en línea y nos debe estar escuchando. No sé, Ale, si la querés presentar como corresponde, nombre, apellido, división, y todas esas cosas. Estamos en comunicación con Gabriela Bonino, ella es profesora en letras y licenciada en educación, y bueno, para charlar un ratito sobre educación, pandemia, clases virtuales, SESI, etcétera, etcétera. Hola, Gaby, ¿nos estás escuchando? Hola, chicas, buen día, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Gaby? Acá te saludamos desde el juego en que andamos, Melisa, Rocío y Alejandra en Radio Nacional. Bueno, Gaby, esa era nuestra intención, charlar un ratito con vos. Bueno, esta pandemia nos ha traído complicaciones varias en algunas cuestiones, y bueno, la educación, que nosotros la vemos y la vivimos como un derecho, por supuesto, fundamental, como un derecho humano fundamental, bueno, fue una también de las complicaciones que más tuvieron prensa, digamos, ¿no? Fue utilizada por diversos sectores. Bueno, ¿cómo la viviste vos? ¿Cómo viviste esto que tiene que ver con la virtualidad, con la presencialidad? ¿Cómo vivieron desde los profesores todo este proceso que tuvimos que atravesar? Bueno, a ver, digo, va a sonar feo lo que digo, porque en un contexto tan horrible, en donde, bueno, mucha gente lo está pasando todavía muy mal, yo creo que siempre hay que tratar de mirar el vaso medio lleno, que la educación un poco se trata de eso, ¿no?, de ir pensando. Y en ese sentido me gustaría que lo pudiéramos vivir, ¿no?, más allá de algunas cuestiones que tenemos que seguir pensando como una oportunidad para visibilizar algunas cuestiones, ¿sí? Algunas cuestiones que no es que antes estuvieran ausentes, ni en el discurso, ni en las prácticas, docentes, pedagógicas, pero tal vez sí, a ver cómo decirlo, se hacían presentes desde el discurso, pero nos tocó ponernos estas cuestiones, digamos, en el cuerpo. Una de ellas es la cuestión de la diversidad, ¿no?, la inclusión, la brecha digital, digo, son cosas que desde el discurso, bueno, mucho tiempo venimos hablando de eso, venimos pensando, pero acá lo tuvimos que palpar, vivir en el cuerpo, ¿no? Y si hay algo que me gustaría destacar es que más allá de la vapuleada figura de los docentes, se empezó a mirar esto de otra manera. Por un lado, me parece que las familias, muchas familias, pudieron ver que no era tan fácil, que no era tan sencillo como en alguna época se dijo que haya voluntarias, ¿no?, que vayan a hacer la tarea del docente, que era un trabajo, ¿no?, porque, bueno, también los docentes empezamos a hacer acercarme esa diversidad y a preocuparnos por cada uno, cada une de esos estudiantes, ¿no?, ver qué estaba pasando. Entramos en las casas y, digamos, me parece que como en toda situación de crisis, se agudizó el ingenio de les docentes como trabajadores y, digamos, apostando fuertemente a tratar de salvar una brecha digital, que hay que decirlo claramente, es muy amplia, ¿no?, pero hacer que la escuela estuviera presente en todos los lugares o en todas las casas, ¿no? Y eso es mucho decir. Digo, esto no alcanza con gestos individuales, pero me parece que en un momento en donde, más allá de la pandemia, estábamos iniciando un nuevo momento político y que tenían muchas esperanzas de algunas cosas después de cuatro años de vaciamiento, ¿no?, y de cerrar cuestiones que nos hubieran hecho mucha falta en este caso, como, por ejemplo, el conectar igualdad, ¿no?, que, bueno, que tuvo esas críticas y que ahora me parece que la pandemia vino a dar cuenta de la necesidad que implicaba esto, que incluso era hasta corto, nos quedábamos cortos con el conectar igualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que, más allá de lo difícil que fue, ¿no?, también vino a hacernos pensar determinadas cosas que esperemos que ahora en este retorno paulatino que vamos teniendo, porque ya estamos con este plan de vacunación que nos está permitiendo volver a editar las escuelas, aunque todavía con muchas idas y vueltas y de determinada manera, no pueda ser nunca como fue antes, ¿no? Vieron esos momentos que, bueno, a veces uno piensa, no sé si quiero ser parte de un momento histórico, ¿no?, por lo que implica vivenciarlo, pero digo, yo creo que nunca más van a poder a pensarse algunas cuestiones de la misma manera, ¿no? Tal vez sea un poco naís esto, pero me parece interesante puntualizar, ¿no?, algunas cuestiones, para salir de la cuestión de lógica que nos pasa a los docentes y a muchos otros profesionales, de la sobrecarga que implicó, ustedes saben que la mayoría de las docentes o del colectivo docente somos mujeres y eso implicó una sobrecarga hogareña, bueno, todo un montón de cuestiones que hay que pensar, pero que a muchas trabajadoras les pasó, más allá de cierto malestar. Me parece que está bueno poder ahora, que estamos volviendo a otro momento, repensar algunas cuestiones. Y, por ejemplo, ustedes me paran, ¿eh?, porque debieron... Yo te quería hacer una pregunta, Gaby, pero terminá y después te pregunto. Quiero dejar esta idea, ¿no? En muchos momentos el uso político de esto, ¿no?, porque de repente de no preocuparle a nadie, ¿no?, de que los docentes éramos vagos, bueno, la presidencialidad se convirtió en un bien que incluso venden las escuelas de gestión privada, ¿no?, venden la presencialidad y como discurso es una de las pugnas que claramente se está viendo como presupuesto político, pero también poder pensar más allá de esas frases vacías. Bueno, ¿qué implica la presencialidad? Porque la presencialidad no es estar en cuerpo presente, implica enseñar, ¿sí? Pudimos entender que, por ejemplo, dar actividades no es dar clases, ¿sí? Entonces, bueno, una escuela en donde estemos presentes, pero ¿a costa de qué? La presencialidad no garantiza la enseñanza, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ir pensando para decir, bueno, la escuela vale la pena, vale la pena estar más allá del cuerpo, ¿no?, con todo lo que eso puede implicar. Dale, te escucho. Hola, Gaby, soy Meli. Te quería preguntar, vos seguís dando clases en terciario, ¿verdad? En nivel superior, ¿no? En nivel, perdón, tenés razón, perdón, perdón, en nivel superior. Pero usted explicó por qué esto, porque parece como una cosa, ustedes saben que además soy profesor en letras y la lengua crea mundos. Y esto de terciario es como un uso despectivo que se ha hecho muchas veces desde la academia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sigo dando clases en el nivel superior. Por defecto. Mi pregunta era esta, ¿cómo fue formar futuros docentes a través de la virtualidad? Y me quedé un poco pensando en esto que vos decías, ¿no? Nada va a ser de la misma manera. Bueno, ¿para qué escuela también, no? Yo, que estoy estudiando, me lo pregunté durante todo el año pasado, bueno, ahora también, pero ya uno ya pensó mucho, pero es como, bueno, ¿para qué escuela me estoy formando? No, no es una pregunta a modo de demanda, sino como yendo un poco más y complejizando el contexto que estamos viviendo. Vos sabés que sigue siendo, porque nosotros en superior recién ahora estamos lentamente volviendo a algunas instancias presenciales en el nivel superior, y sigue siendo algo que es, a ver, no sé, si tuviera que decirte, es una revolución tal, es como si hubiéramos dado vuelta a la escuela, ¿no? La hubiéramos acudido un poco, y creo que estamos todos igual. Yo creo que está muy bueno esto de que todas las certezas de repente se parecen, digamos, desaparecer o alejar, y creo que eso en un docente es una de las cualidades necesarias. Tener más preguntas que certezas, ¿no? Porque eso va a ser lo que nos invita a seguir buscando. Y fíjate que, digo, lo digo también como formadora, ¿no? Porque, bueno, se nos quemaron los papeles. De repente este año van a egresar docentes que han tenido prácticas muy distintas, ¿no? Las residencias o han habitado, digamos, la escuela desde otros lugares. Entonces, también nos llevó a repensar todo el tiempo, bueno, qué hacemos, para qué lo hacemos, cuáles son las prioridades. Y me parece que eso es saludable, sano y necesario. Entonces, si tuviera que decirte algo, me parece que fue o que es una invitación a seguir pensando determinadas cosas que estaban como establecidas, así como naturalizadas, ¿no? Bueno, las prácticas tienen que ser esto, no sé, ser un buen docente implica esto. Bueno, acá nos vemos muy interpelados por realidades sociales que, bueno, no lo voy a decir yo porque no soy quien para hablar de esto, pero son realidades sociales muy duras, ¿no? Después de esta pandemia y de lo que ha dejado, hemos tenido que volver a mirar la escuela, ¿no? Y que ayer hablaba con colegas sobre esto, el lugar, ¿no?, que ocupó, y hablábamos de este caso en que una docente preocupada porque escuchaba algo raro en la casa, fue, ¿no?, a la casa de ese estudiante y encontró, bueno, que su madre estaba siendo víctima de violencia de género e incluso detuvo un femicidio, ¿no? Claro. ¿Cómo la escuela sigue ocupando espacios que son absolutamente necesarios, sobre todo en los sectores más vulnerables, como puerta, como posibilidad, como oportunidad? No sé, no quiero sonar muy a color de rosa, pero creo que las crisis sirven para eso, para dar vuelta a todo y repensarnos, ¿no? Tenemos que barajar y dar de nuevo. Bueno, ahora a nivel de... se va a venir una fuerte discusión y va a empezar a salir en los medios la cuestión de la evaluación porque este bienio, digamos, era visto como una unidad pedagógica y por lo tanto el año pasado no se calificó, ¿no?, y no se tuvo contemplación. Digo, ¿no?, esto que decía, bueno, al final, ¿para qué hicimos tantas cosas si no se evaluó? No, si evaluar, evaluamos todo el tiempo. Pero no hubo una calificación ni una promoción que ahora eso va a empezar a surgir. Así que les adelanto, les tiro como cuál va a ser el debate, ¿no? Va a estar en cuestión esto de la evaluación. Y bueno, me parece como interesante para repensar lo que calificamos, qué pudimos enseñar, cómo enseñamos en este contexto, ¿no? Eso que yo les decía antes. Bueno, dar actividades claramente no es enseñar. Gabi, hablando de enseñar, ya como para ir cerrando un poquito, se viene la Semana de la ESI en el Instituto Avanza, donde vos sos parte de ese proyecto, ¿verdad? ¿Querés contarnos sintéticamente más o menos en qué va a consistir? Sí. Bueno, la Semana de la ESI no es solo, digamos, es una política, y eso también me parece necesario mencionarlo, es una política pública de la provincia que instala esta Semana de la ESI como para visibilizar el trabajo que muchos y muchas docentes vienen haciendo en el día a día. En nuestro caso particular, ustedes saben que desde hace muchos años nosotros venimos realizando mucho trabajo que tiene que ver con ESI, derechos humanos, o sea, es algo que está continuamente presente en nuestras clases y que, de hecho, tenemos otro espacio que son las jornadas de María de Barroso y en homenaje a nuestra amiga. Pero bueno, en este caso particular, en conexión también un poco con las jornadas que fueron este año, decidimos armar una Semana de la ESI justamente que hablara de todos los institutos de formación docente y todo lo que se viene trabajando. En estas dos cuestiones que hablábamos, por un lado, que en los institutos superiores de formación docente también se investiga, no solo en la academia. Digo, se investiga y en otras condiciones que a veces no son las materialmente propicias, pero se investiga, se piensa, se hace, no solo aplicamos. Y también en esta idea de un poco militar, la ESI, en la formación de docentes. Entonces, invitamos a varios institutos de la provincia que vienen trabajando para que cada uno de ellos nos cuenten qué es lo que están trabajando de la ESI y den algunas herramientas para pensar la práctica docente. Van a estar grabadas en el canal de YouTube, porque, bueno, como te decía antes, todavía estamos en una incipiente presencialidad. Allí también pueden ver todo lo que fue las jornadas María Eva, para los que no pudieron, verlos en el canal de YouTube del Instituto Superior. La sigla es ISCD, que es Instituto Superior de Formación Docente 3. Ahí encontramos estas jornadas, todas las charlas van a quedar grabadas y las podemos ver ahí. De lunes a sábado a las 18 horas aparecen todas las charlas que ya fuimos grabando y subiendo al canal de YouTube. Perfecto. Gaby, te hago una última preguntita muy cortita y ya así cerramos. Hemos sufrido muchísimas ausencias a lo largo de este año en el ámbito de derechos humanos y una, o por lo menos yo, no puedo evitar acordarme de vos en la escuelita, susurrando y estando ahí con Mirta, con el Ángelo, tan amada y que la extrañamos tanto, que estuvo presente siempre. Nada, preguntarte qué nos podés dejar, alguna reflexión y cómo Mirta formó, ¿no? Formó personas también. Y bueno, en realidad me gustaría pensarlo en relación a lo que veníamos, en vinculación a esto de los derechos. Porque ella era una creyente, una ferviente creyente en que la educación por el arte era liberadora y bueno, ustedes saben todo el trabajo que ella hizo en el patronato de la infancia, por ejemplo, con esas infancias, siempre apostando a que la lectura, a que la literatura era un bien de todos, es un bien de todos y digamos, abrir las puertas a ese mundo es también una obligación de todos los educadores, ¿no? Encontrar formas de generar esos puentes, ¿no? Hay muchas ausencias en este año, así que supongo que estos próximos actos van a ser muy duros para todos nosotros porque, bueno, además de que extrañamos abrazarnos entre nosotres, nos están faltando estas figuras, ¿no? Espero, o no sé, me gustaría pensar que siguen quedando vivas a esa chispa en cada uno de... Seguro que sí. ...de nosotres. Gaby, te agradecemos un montón que hayas estado este ratito con nosotras. Mirá, te voy a contar una cosa muy chiquitita, nos vamos a ir con un tema ahora de Gustavo Cerati porque cumplió años, que se llama Adorable Puente. Y buscando ayer cosas, encontré un trabajo tuyo que se llama Adorable Puente, la práctica del susurro como mediación poética. Juro que fue casual estas cosas... No lo fue, no lo fue. O no, pero... Estas cosas de la magia, claro, que nos pasan. Mirá diría que no, Mirá diría que eran casualidades, que eran causalidades. Te juro que cuando lo vi ayer me quedé impactada y ya habíamos elegido el tema, así que bueno, nada, te lo dedicamos también. Las abrazo intensamente, gracias. Espero que... Bueno, nada, que esta charla haya sido una invitación a seguir pensando... Claro que sí. ...la educación que es necesario. Gracias, Gaby. Las abrazo. Gracias, te abrazamos.